Estados Unidos está de vuelta en la Copa del Mundo con un equipo joven e impetuoso. Al frente está Gales, liderada por Gareth Bale, que con su selección siempre se crece. La Copa del Mundo, Estados Unidos vs. Gales, lunes a las 15, en vivo, por Vivo Sports. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT.